Rodericka es una afinadora de espíritus que fue una noble perteneciente a la realeza y vivía fuera de las tierras intermedias. Por algún motivo que se desconoce, Rodericka fue expulsada de sus tierras para que emprendiera un viaje del cual nunca iba a regresar. Posiblemente fue debido a su relación con los espíritus, ya que muestra un vínculo bastante fuerte con las almas de los muertos. Y a diferencia de muchos otros personajes que nos encontramos en el juego, Rodericka jamás vio la Guía de la Gracia, por lo cual su llegada a las tierras intermedias fue una situación forzada por los líderes de su antigua patria. Rodericka cruzó el Mar de Niebla acompañada de un grupo de seguidores, los cuales se encargaron de protegerla y mantenerla a salvo, al menos por un tiempo. Es posible que dentro de este grupo de seguidores haya habido algún tiznado o sin luz que podía ver la Guía de la Gracia, pues recordemos que solo así se puede atravesar el Mar de Niebla sin perder el rumbo. Rodericka y su grupo de fieles seguidores arribaron a las playas de Limgrave, donde no tardarían en conocer a la Máscara Blanca Barre, quien los terminó guiando hasta el Castillo Velotormentoso, donde casi todos ellos tuvieron una muerte horrorosa y miserable a manos de los vástagos de Godric. Rodericka, la única superviviente de aquella masacre, perdió casi toda la voluntad que tenía dentro de su corazón, quedando sola y pasmada en una pequeña cabaña abandonada a las afueras de aquel aterrador castillo que tomó la vida de todos y cada uno de sus compañeros. El destino del tiznado elegido no tardaría en llevarlo hasta la ubicación de Rodericka, donde tendremos la oportunidad de conocerla. Rodericka se muestra bastante traumatizada por lo que le ocurrió a sus compañeros, sintiéndose culpable por el fatídico final que tuvieron. Nos comenta que si eres desmembrado e injertado por la araña, refiriéndose a Godric y sus vástagos, te conviertes en un crisálido. Con crisálido, Rodericka puede estarse refiriendo a una especie de tratamiento con el que preparan los cuerpos antes de que puedan ser injertados en un huésped, posiblemente para que el injerto tenga más probabilidades de ser exitoso. Tras saber que nos dirigimos al Castillo Velotormentoso, Rodericka nos pide que pasemos un mensaje para la pequeñas crisálidas en caso de encontrarnos con ellas. Su mensaje es breve pero claro. Dentro del castillo nos encontraremos con un pequeño montículo de cuerpos y encima de estos hallaremos un broche que pertenecía a los hombres que acompañaban a Rodericka. Al entregárselo, Rodericka rompe en llanto y no deja de sentirse culpable por el destino de sus hombres, los cuales siempre tuvieron fe en ella y estaban seguros que haría algo grande con su vida. Pero Rodericka no tiene la misma fe hacia sí misma y cree que es una inútil buena para nada. Lo único que quiere hacer en ese instante es viajar hasta la Mesa Redonda para tratar de encontrar su propósito allí. Ya en la Mesa Redonda, Rodericka nos revela su nombre y se ve bastante asombrada de estar en ese lugar. Nunca se había imaginado la enorme importancia que tienen los tiznados en las tierras intermedias. Situación que la hace sentir abrumada, pues su ansiedad por encontrar su propósito en la vida, crece aún más. Para su fortuna, viajar hasta la Mesa Redonda fue la mejor decisión que pudo haber tomado, pues allí mismo conocería al herrero Huge, un bastardo escamoso que le cambiaría la vida para siempre. Huge es uno de los mejores herreros de las tierras intermedias y es probable que haya aprendido el arte de la herrería por parte de los gigantes o alguien cercano a ellos, ya que ellos dieron origen a esta profesión. En algún punto de la historia, la reina Marika lo reclutó para que forjara para ella un arma capaz de matar a un dios. Aquí surge un mar de dudas y especulaciones en torno a este objetivo. No sabemos con certeza a qué dios quería matar la reina Marika, ya que las tierras intermedias están plagadas de dioses exteriores. El dios al que más apunta la comunidad es a la bestia Elden, pero para ello, Marika tendría que haber planeado esto desde antes de que ocurriera el asesinato de su hijo Godwin y posteriormente destrozara el anillo Elden, ya que al romper el anillo, Radagon intentó repararlo sin éxito alguno y tanto él como Marika fueron aprisionados en el interior del arbolario. Sabemos que Marika de algún modo pudo predecir el regreso de los tiznados a las tierras intermedias, y fue a su consorte Godfrey a quien le encomendó la misión de liderarlos. Fue por ese motivo que le arrebató la gracia de su interior al primer señor del Elden. Esto da a entender que Marika planeó todo desde un principio, y no somos más que marionetas cumpliendo con el destino que ella siempre predijo. Lamentablemente, hay muchas contradicciones en esta teoría, pero lo explicaremos mejor en otro video, para no desviarnos más del tema. Para mí, hay dos posibilidades. La primera es que Marika quería matar a la reina de ojos crepusculares, ya que es muy probable que ella se haya convertido en una diosa, pues contaba con la guía de un dios exterior y además era Empirian. La otra posibilidad es que haya buscado a Huge poco tiempo después del asesinato de su hijo Godwin, ya que no sabemos cuánto tiempo pasó entre la muerte de su hijo y la destrucción del anillo Elden. Bien pudieron haber pasado horas, días o semanas hasta que Marika perdiera la cordura y destrozara el anillo. Al final, Marika terminó maldiciendo a Huge y lo aprisionó en la mesa redonda hasta que pudiera forjar el arma que ella le encargó, cosa que Huge trataría de lograr sin mucho éxito. Cuando hablamos con Huge por primera vez, podemos apreciar que muestra bastante indiferencia en general y su única preocupación es la forja que tiene delante de él. Al preguntarle por sus cadenas, nos explica que está atrapado en la mesa redonda, pero que no le importa estar forjando todo el tiempo, ya que es algo que le apasiona y además estar ocupado le ayuda a olvidar lo terrorífica que puede ser la reina Marika. Podemos preguntarle sobre Roderica y él nos dirá que a pesar de ser una chica cabizbaja y blandengue, puede notar que tiene un gran don para la afinación de espíritus y que en el pasado ya había conocido a alguien como ella. ¿Quién fue la otra afinadora de espíritus que conoció Huge? La respuesta es bastante sencilla e interesante. Fue Rani. No solo comparten el mismo color de ojos. Rani también nos entrega la campana para poder invocar espíritus junto a la ceniza espiritual de lobos. Y para terminar de confirmar esto, en el combate contra la segunda fase de Renala, que en realidad es una ilusión creada por Rani para defender a su madre, Renala usa invocaciones espirituales durante la pelea. Aquí haré una pequeña especulación para explicar cómo es que Huge logró aprender el arte de la afinación espiritual. Huge pertenece a la raza de bastardos escamosos y como bien sabemos, la Orden Dorada repudia a este tipo de criaturas. Rani conoció a Huge en algún punto de su vida, mientras este escapaba del yugo de la Orden Dorada y vio en él a un ser muy noble y bastante trabajador, por lo cual le pidió al maestro herrero Iji que le enseñara el arte de la herrería que había heredado de sus parientes, los gigantes. Huge demostró tener una gran habilidad para esta profesión y mientras estudiaba con Iji, al mismo tiempo aprendió de Rani la afinación espiritual que le enseñó su mentor a Rena, la bruja de nieve, ya que Rena pertenece a la misma raza que los llamadores espectros, los cuales podemos encontrar en Nurnia y como su nombre lo indica, son buenos invocando espíritus. Si le mencionamos a Roderica lo que Huge dijo de ella, se mostrará sorprendida, ya que no tenía ni idea de que poseía un talento como ese y nos pide que por favor le pidamos a Huge que le enseñe todo lo que sepa sobre dicha profesión, ya que puede ver en él un alma bondadosa a pesar de lucir intimidante. Huge piensa que le estamos mintiendo cuando le transmitimos las palabras de Roderica, ya que no cree que alguien como ella aceptase estar con un bruto feo como él para aprender algo. A pesar de no creernos, Huge decide comprobar si es verdad lo que dijo Roderica y se dirige a hablar con ella solo para confirmar que nuestras palabras eran ciertas y que ella quiere que Huge le enseñe a afinar espíritus, por lo cual no pierden tiempo y se ponen a trabajar en ello. La próxima vez que regresemos a la mesa redonda, Roderica ya sabrá cómo afinar espíritus y Huge se disculpará con nosotros por haber dudado de nuestras palabras, añadiendo que Roderica tiene un talento nato para la afinación espiritual y decidió enseñarle todo lo que sabía para honrar la memoria de aquella otra afinadora espiritual que había conocido hace mucho tiempo, pues estaba en deuda con ella. Al ver a Roderica sentada en el suelo, podemos notar que ya no tiene puesta su capucha roja y si volvemos al mismo lugar donde encontramos el broche que le entregamos al principio, encontraremos la capucha de Roderica encima de los cuerpos de sus hombres. Con esta pequeña acción, ella pudo demostrar que tuvo el valor suficiente para regresar y adentrarse en aquel castillo que le provocaba pavor, con tal de despedirse por última vez de sus compañeros. Roderica y Huge empiezan a forjar una relación bastante fuerte, al punto en que Roderica ve a Huge como a su padre y Huge demuestra estar bastante orgulloso de ella por todo lo que ha conseguido. Huge sigue manteniendo su promesa y no deja de trabajar día y noche para lograr fabricar un arma capaz de matar a un dios. Y mientras más vamos mejorando nuestra arma favorita hasta el máximo, Huge se va acercando cada vez más a esa meta. Cuando el tiznado elegido prende en llamas al árbol aureo con la llama de los gigantes de fuego, la mesa redonda también terminará ardiendo y para el infortunio de Roderica, Huge no pretende irse hasta no conseguir su objetivo. Y es gracias a nuestra ayuda que Huge logra forjar su obra maestra, aquella arma por la que había estado trabajando todo este tiempo. Como pequeño paréntesis y aclaración, sí es posible fabricar un arma capaz de matar a un dios. Y canónicamente hablando, Huge solo puede conseguirlo tras mejorar nuestra arma favorita hasta más 25. Y la única forma de hacerlo es entregándole a Huge una piedra de forja de dragón antiguo, ya que esta piedra tiene la capacidad de poder matar a un dios tal y como dice su descripción. Las últimas palabras de Huge, antes de perder la memoria, demuestran su increíble nobleza, ya que para él fue un enorme honor haber trabajado para nosotros. Y antes de que todo acabe, lo último que quiere decirnos es que nosotros siempre seremos su señor. Roderica muestra bastante preocupación por Huge, ya que a pesar de haber completado su misión y habernos entregado su obra maestra, él no piensa irse de la mesa redonda. Roderica llega a la conclusión que aquello que lo mantiene prisionero no son unas simples cadenas, sino algo mucho peor. Una maldición impuesta por la terrible Reina Marica. Roderica sabe que no podrá hacer nada para que Huge se vaya, por lo cual toma la valiente decisión de quedarse junto a él hasta el final, ya que Roderica quiere compartir sus últimos momentos de felicidad junto a su padre. Y como última voluntad, nos pide que nos convirtamos en señor del Elden y matemos a la Reina Marica con las armas que Huge nos forjó para vengar a todos aquellos que fueron atormentados y malditos por esta despiadada diosa. Roderica se despide por última vez el tiznado, ya que sabe que tanto ella como Huge perderán la memoria, olvidando todo lo que son y posteriormente terminarán sucumbiendo por las llamas junto a la mesa redonda. Espero que el video haya sido de tu agrado, aventurero. Escribe en la sección de comentarios con qué arma pusiste fin a la vida de la bestia Elden, y si lograste mejorar al máximo tu arma favorita. Como siempre, estaré leyendo sus comentarios. No olvides guardar tu progreso. Hasta la próxima, aventurero.